Hermoso Valle del Río Santa Eres testigo de mis amores, eres testigo de mis quereres Cuantas veces y muchas veces he sembrado y he regado Lindas flores por tus riberas Cuantas veces y muchas veces he sembrado y he regado Lindas flores por tus riberas En tus riberas hay nacido Mis más tiernas ilusiones, mis más locas ilusiones Y mi linda guaracinita, mi amor puro sagro y santo Mi amor puro sagro y santo Mi linda guaracinita, mi amor puro sagro y santo Mi amor puro sagro y santo Vamos ahí con sentimiento Para ti guaracinita, mi amor puro sagro y santo De tanto sufrir Tal vez aumentarían las aguas del mar, de tanto llorar Tal vez aumentarían las aguas del mar, de tanto llorar Linda guaracinita, mi amor puro sagro y santo 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 Lintas hermosas damas, ay 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 Con cariño Que fatal había sido para quererte ya Después de traicionarme de tu mal proceder Mejor me hubiera ido antes de conocer Cuál duro es tu conciencia cariño sin igual Mejor me hubiera ido antes de conocer Cariño de tu pecho duro y sin igual Si tú me dijiste es una sola vez Que venga la muerte para no exigir Si no es por ella la bendición Antes que venga la maldición Si tú me dijiste es una sola vez Que venga la muerte para no exigir Si no es por ella la bendición Antes que venga la maldición Vamos a ir Vamos a gozar de eso Un saludo Para mi hermano Pío Lenin Para Martín Rufino ¿Dónde estarán Emilio? ¿Dónde estarán Emilio? Saludos, saludos Para ti madrecita linda Anita Herrera Ponte Si tú me dijiste es una sola vez Si tú me dijiste es una sola vez Que venga la muerte para no exigir Si no es por ella la bendición Antes que venga la maldición Vamos a ir Eso Vamos arriba Zapacheadito Zapacheadito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!